Es la estación de tren de Sajoni, la última localidad húngara antes de la frontera con Ucrania, donde voluntarios de la Iglesia Reformada de Hungría reparten agua, algo de comida y productos básicos de higiene a los recién llegados. Siete kilómetros y una parada de tren es el último tramo de un viaje que lleva de un país en guerra a Ucrania a la seguridad de Hungría, dentro de la Unión Europea. Al otro lado se encuentra Chov, un pequeño pueblo de Ucrania, un país en guerra desde que Rusia lanzara a la madrugada del jueves una oleada de ataques. Ambas localidades están conectadas por un tren de cercanías. En los trenes llegan mujeres y niños, son la inmensa mayoría en el convoy. Atrás dejan a maridos, hijos y familiares debido a la movilización militar de todos los hombres en edad adulta. A poca distancia, en un cruce por carretera hacia Ucrania, una fila de coches espera la llegada de familiares desde Ucrania. Es un punto de encuentro. Según Martón Jujás, que supervisa la llegada de ayudas ahí, miles de ucranianos han llegado en las últimas 24 horas a Hungría, aunque su número es muy difícil de concretar, ya que la mayoría se aloja en casa de familiares y muy pocos llegan a los centros habilitados. El gobierno húngaro, conocido por su rechazo a los inmigrantes, anunció que todos los llegados de su Ucrania recibirán asilo de forma temporal. La guerra en la vecina Ucrania ha despertado en Hungría solidaridad y recuerdos del aplastamiento en 1956 de una revolución antisoviética en Budapest que obligó a huir del país a unas 200 mil personas.